Música El desarrollo agrario continúa con su trabajo en toda la provincia, es así como se viene trabajando mientras se continúa con su etapa de transición por la cual atraviesa la entidad a nivel nacional. Fueron cuestiones pequeñas por la falta de agilitación en los trámites en sí. El INDA pues comenzó e hicimos un balance de todos los procesos que se encuentran en ejecución ya que el señor presidente en este momento pues puso un decreto ejecutivo mediante el cual suprimía el INDA y estamos en un proceso de transición a la subsecretaría de la tierra porque definitivamente lo que hace el INDA es la legalización de la tierra y los conflictos de la tierra. No tenemos ningún desarrollo y peor agrario. El trabajo no se ha estancado, se ha continuado con el proceso de entrega de escrituras en la zona centro del país. Para las próximas semanas se continuarán con estas importantes entregas a la población. Hemos ejecutado las acciones de la manera más inmediata, una vez que pasó el acto urgente hemos entregado más de 1.500 escrituras en Tungurahua, hemos entregado 1.000 escrituras en la provincia de Bolívar. Estamos por entregar posiblemente en dos semanas unas 1.500 aquí en Chimborazo y también en la provincia de Cotopaxi, en Pastaza y también un pequeño grupo. Se continuarán con la realización de planimetrías en los sectores rurales. Es así que se cuenta ya con una planificación previa de las mismas. Estas planificativas estamos comenzando justamente por Pungalá, estamos por Flores, Cebadas, por cerca de Chambo y la otra semana nos vamos a la UCI, Chunchi, nos vamos a Chupayas, vamos a Colta, vamos a cubrir, tenemos que cubrir 4.000 planimetrías gratuitos porque hay un convenio que ya se firmó y ya se está ejecutando. Y luego de eso también pues queremos, hay un dinero que está flotando por ahí, queremos ayudar a las otras delegaciones de las otras provincias que tengo a cargo. Y por eso, sumando todo esto, los procesos estamos agilitando lo más pronto posible. Patricio Vargas, TBS Noticias.